Realmente es un tema bastante serio este tema que se ve y que se vio desde hace muchos años de discriminación a la persona con obesidad. Entonces esto es lo que busca visibilizar y concientizar de que no es falta de voluntad, de que uno no solamente puede tener obesidad por comer de más o moverse menos, hay un montón de factores, la obesidad es una enfermedad y eso hay que tenerlo en cuenta porque también hoy uno ve muchas corrientes diferentes, no sé si en estos días estuviste leyendo, el 4 de marzo fue el día mundial de la obesidad, pero salieron otras voces a decir que eso también estaba mal, que visibilizar de esa forma a la obesidad no era una solución y sacaron como el día de la gordofobia, o sea, de la fobia al paciente, a la persona obesa. Entonces, o que quieren decir también alguna gente que la obesidad no es una patología, quieren patologizarla, cosa que la verdad que es un error y es un error muy serio, porque si eso se haría ya sería una razón para que desde los sistemas de salud no la reconozcan como patología y sería muy problemático, que además es una patología y es una patología asociada a un montón de patologías. Sabemos desde hace muchos años que el tejido adiposo es un órgano activo con muchísima actividad, con muchísima actividad inflamatoria a todo el sistema del organismo y que puede afectar desde lo hormonal, desde lo cardiológico, desde todo lo que se dispone a ser más posible que uno padezca de diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. La obesidad no es nada más que mirarse al espejo y verse con algún kilo de más o que la remera o el vestido no te queden como vos quieras. Entonces, hacer visible este problema de salud, consultar a médicos, a licenciados en nutrición que estén capacitados en el tema, porque hoy también luchamos mucho con redes sociales, con gente que no está capacitada para hablar del tema y que da recomendaciones de qué comer y qué no comer, de qué polvito mágico ponerle para que no absorbas el hidrato de carbono, de cómo ponerte un filme en la panza para perder grasa cuando lo único que vas a perder es líquido, lo único que vas a lograr es deshidratarte, dan recomendaciones desde su experiencia personal y no desde la ciencia. Entonces eso es muy, muy, muy peligroso.